Para cómo puedes usar... Pará, pará, pará. Las mil y una formas de utilizar el pañuelo. Y una de las tantas que tiene... Es como top. Es como top. Y varias, varias variantes. Puede ser una capa, puede ser un turbante. Y acá está, justamente, que mi compañero sea perfecto. Cada uno, o sea, con un carré. Un carré es cuadrado. Sí. Un carré es un cuadrado, de 90 por 90. Esa es la medida que tiene un pañuelo de Hermes original. Son de seda, siempre esos colores. Y tiene que tener esa medida para que te permita hacer... Para que te permita jugar de esa manera. No se juega solo con uno. Hay algunas variables que hasta puedes hacerte una capa. Un vestido y es con dos. Acá se había... Esto es cuando Evangina Bumparola era la responsable y comunicadora de marketing de Hermes. Y ella, me acuerdo, me regaló esto. Yo lo guardé. Es muy práctico. Y hoy lo vas a usar. Y es las posibilidades que tenés de jugar con tu pañuelo. Perfecto. Muy bien. Ay, ay, cuidado, amore. Pará. Amore, cuidado. Vamos a ver cómo estuvieron jugando Rocío Oliva y Laurita Fernández. Las dos contendencias de pañuelo utilizados como top. Qué onda. Y después mis compañeros van a jugar con sus respectivos pañuelos. Rocío Oliva, por favor. Sí, sí, cómodo. No, ya va a ser usted que sabe mucho de moda. No, 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 no hay competencia. No, para nada. Por favor. Rosa puso última moda. Última moda. El pañuelito. Una tabuela. La espalda. La espalda, sí. Es un pañuelo. Es un pañuelo. Es un pañuelo. Es un pañuelo, pero ponés nada. ¿Cómo? No hay nada ahí abajo. ¿Nada? Nada. No, es un pañuelo, lo ponés acá. Tiene tres formas de usarlo. Tú la atas en el medio. Exacto. O de esta forma así. No, perdón. Acá está manchado ahí. No, 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 ahí en lo rosa, ahí en lo rosa. No. No se le manchó. Pero así va pañuelo y a todos los dos. Se afloja el nudo y qué hacer. Ay, no. No, hay que atarlo bien. Que no se afloje. Igual como es grande. Siempre pensando en la parte negativa. Ah, es un pañuelo para cabeza, los franceses. Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos al Cantando 2020. No se pierdan hoy porque tenemos un programa bomba. Hola a todos en casa. Y si para cerrar este viernes está el debut de Mica Bicicón de la pista. Bueno. A mí me gusta la de Laurita. ¿Sí? Me parece más chiquitito, me parece el pañuelo es más lindo. ¿Es más lindo el pañuelo de Laurita? No sé si es más lindo, es más gráfico. Sí, más gráfico. Se ve más rápido el dibujo. Imprime más. Pero la verdad que hay otro modo. Creo que la beneficia otra manera de llevarlo a Laurita. A Laurita también, a las dos. Sí. Y me parece que también a Rocío... Eligieron la forma más simple. Sí. Sí, un triángulo. Tenés mil formas. A mí yo me armé este, mirá, por ejemplo. Toma este, te vas a desnudar. Bueno, me armé este, mirá. ¿Por qué él gana de desnudarte que tenés todo el tiempo? Me armé este así, laterales, ¿ves? Hace mucho nos hablamos de Romina Malespin. De Romina... No, bueno, y Lili que me bronceó. Ah. Me voy a hacer un pañuelito. ¿Estás bronceado? Sí, Late Brush. Tenés que ir a Late Brush. Al final conocí a Lili. ¿En serio? Mariano. ¿Qué hago? Es un amor. ¿Se supletean juntos? Su casa negra es... No, no. Cada uno se supletean. Cada uno tiene su gabinete. Bueno, vos vas a... A ver, primero, de las dos propuestas que vimos, ¿cuál les gustó más? Laurita. Laurita. No me gustó ninguna de las dos, pero Laurita no sé si me gustó más... Anda más en las redes usando el pañuelito. Así que esto recién empieza. Te lo digo hoy. Está bien. Bueno, si recién empieza, ustedes tienen que aprender a utilizarlo. Entonces, mi querido Mariano Caprarola va a proceder a aplicar el pañuelito. En este caso sería importante que busques un collar que tengas en tu casa. Que decís, ese collar que ya no lo usas. Ok, un collar. Y me voy a inspirarme en Versace. Muy bien. También puede ser en... Mirá, ¿qué tenés que tener? Un collar, un pañuelo y una alfiler. Perfecto. Porque tenés que alfiletearlo para después cogerlo. Una alfiler. Me gustó eso. Una alfiler. Una alfiler. Una alfiler. Amigo de Alf. De Alf. Bueno, importante, pañuelo. Este era el tuyo, Fah, me parece, ¿no? Esperá que te lo voy a cambiar. No pasa nada. Bueno, no importa. No pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Somos amigos o no somos amigos? Primero lo presentás. Claramente lo presentás. Y buscas una forma de hacerle o un nudo o algo que se vea agradable a la vista. Déjame que lo trabajo de costado. Sí. Entonces, o anudás y después escondés o le dejas la gracia de que se vea el peda... ¿Con qué cámara estoy? ¿Con la 1? Bueno, le dejas la gracia a esta de que se le vea como el... Hay un drum. ...el pitutito. Hay un drum. Y lo que haces automáticamente es, una vez que ya tenés fijada la parte de arriba del collar... Bien agarradito. Laurita nos ve, o sea, que le puede gustar esta idea, ¿eh? Lo colocás. Y ves que lo dejé medio como irregular, que me parece que el de Rocío lo que hacían... Y Rocío también nos miró. No, pero no le daba forma. No, pero no le daba forma. Me parece que era muy recto. Me parece que hay que buscarle la forma. Chicas, tanto Rocío como Laura, esto es importante. Esa marca, ese pañuelo tiene dibujo. Siempre hay que jugar con la geometría. Es como el apoyé para los hombres. No todos los pañuelos se ponen iguales. Se juega con la geometría, con las líneas del dibujo. Perdón. Y bueno, fíjate que tenés una superespalda, superdescubierta, que también tenés que anudar. ¿Cómo lo agarrás para no correr riesgos? Y yo lo que te aconsejo es que una vez que lo tenés presentado con el alfiler, que lo tenés ya clavadito, le das una costurita. Un par de puntaditas. Sí, unas puntaditas y atrás no hay forma. Igual lo único que se te puede salir es el agarre. El de agarre. Y el de atrás es simple, lo anudás fuerte y no hay posibilidad. Y esto que decía Fabián, que está bueno, buscar la forma del pañuelo para que te haga como la línea. Y lo bajás, lo subís, lo acortás, lo derapeás, lo jugás como vos tenés ganas. Gracias a Delamaría, guión bajo local, arroba Delamaría, ok, que nos prestó estos divinos pañuelos. Son lindos los pañuelos. Me llevo mi pañuelito acá. Fabián en minutos va a estar, después de venir con el librito no puede hacer cualquier cosa, ¿eh? Nada de hacer un trapito y nada más. No le pongas presión. Nada de hacer un taparrabos, nada, ¿eh? No, tenés que hacer algo. Yo hoy lo hago y cinco años después lo van a seguir haciendo. Todavía los estoy esperando. ¿A quién? A Matilda Blanco, a todos, a los que se rieron de mí cuando yo era como un capitone, que me dijeron que era un puff, un puff cuando fue el Martín Fierro. ¿Te verás? Y tuve esa decisión tan inteligente de comprarme el traje ese actual de Jui. ¡Qué lindo! Los espero. Bueno. Ya va a pasar como las plumitas. Ya va a volver. Dejalas, amiga dejalas. Vos pensá que lo que hagas ahora con ese pañuelo, dentro de cinco años en un reality, lo va a hacer una persona. Él también es lindo, mirá. ¿Quién es lindo? Muy lindo. Ah, son todos lindos. Son todos lindos. Estamos con mucho color hoy. Yo estaba de gris y la verdad que a esta le dio un poquito de... A ver, déjame ver cómo me queda eso. Estamos muy, muy circenses, ¿eh? ¡Mol! ¡Ay! ¡Ah, este es malar! ¡Párate, bebé! Ahí está. Bien. Estamos con colores. Ya Jorge Ibañe te dijo un día... ¿Qué me dijo Jorge Ibañe? Un día agarré el gustito. Y mirá ahora como ya jugás. Ya jugás. Ya jugás. Y la punta de pie me gusta. ¿Cómo estás? Te lo puso Di Doménico y Jorge te dijo, cuidado. Voy a hacer una sola referencia. Decime. Recorrerme, por favor, si puede ser con la cámara uno. ¿Ustedes se acuerdan lo que era yo al principio de este programa? Sí, lo que era. Sí, bien vestido, elegante. Recorrelo con los pies. ¿Vos sabés lo que eran mis trajes aburridos? Esta, de la rodilla para abajo, polémica en el bar. No, ¿por qué? Mirá, mirá. Esperá, mirá. Fíjate lo rupturista que estoy. Estoy con mis zapatos estos divinos que son... Mis medias con los dinosaurios verdes. Yo te doy una cosa. Si Mariano Yudica que mira todos los días el programa, si ve esto de la rodilla para abajo, Mariano Yudica no te deja entrar a polémica. Estás loco. Yo quiero decirte algo. Y el pañuelo arriba. Si la semana que viene viene con los labios pintados... No, 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 no. ¿De puedo contar algo? Porque se empezó con un pascato. ¿De puedo contar algo? ¿De puedo contar algo? ¿De puedo contar algo que hice ayer? ¿Qué hiciste? Me hice una máscara facial. Estos fabulosos 10 nuevos tonos... No, no, no.